... Diputado, básicamente en qué consiste el proyecto que ustedes van a presentar? La ley de regulación fiscal quedó vieja desde el año 2012 para el contribuyente que tiene un beneficio porque opta por pagar todo el año junto la patente o el inmobiliario, alguna gente que pueda hacer y toma esta opción, nosotros queremos que realmente sea un beneficio hoy no lo es, hoy es un perjuicio porque solamente se le bonifica el 5% entonces queremos llevar ese 5% al 30% que sería una manera real de verificar la inflación que hemos tenido del 2012 a la fecha por lo tanto estamos proponiendo un beneficio al contribuyente que opta por pagar todo el año completo patente o inmobiliario que tenga el 30% de ese porcentaje de descuento porque pagó todo el año junto que es importante en un marco de aumento que se están dando de los impuestos que recordamos que con Silvia Fúrger votamos en contra el impuesto inmobiliario porque lo consideramos excesivo cuando se trató el presupuesto provincial y que estamos con esta propuesta también diciéndole que es una manera que el Ejecutivo, porque esto también beneficia al fisco le dé ese beneficio al contribuyente que elige esta opción ¿Cómo están comenzando este año legislativo? Bueno, nosotros trabajando, trabajando muy fuerte estamos trabajando con Silvia Fúrger en muchos proyectos que vamos a presentar lamentablemente la vieja constitución hace que arranquen las ordinarias recién el primero de mayo pero nosotros estamos con mucho trabajo que fue nuestro compromiso de la campaña electoral así que estamos proponiendo muchos proyectos de leyes para empezar a discutir hoy como el que hoy ponemos a consideración ¿Cuál es su opinión con respecto a los aumentos que se han dado a conocer? tanto el tema de agua como el tema de las tarifas eléctricas más allá de los aumentos también viene de la tarifa nacional Bueno, nosotros precisamente la semana que viene vamos a presentar un proyecto de marco regulatorio de los servicios públicos que no existe en Santa Fe una regulación no tenemos ley de defensa del consumidor como existe a nivel nacional y el artículo 42 de la constitución nacional es muy claro cuando plantea la participación de los consumidores en lo que hace al funcionamiento de los servicios públicos por lo tanto nosotros creemos que no se puede simplemente a través de un anuncio por los medios de comunicación de un funcionario decir que la luz pasó de tanto a tanto y al poco tiempo hacer otro aumento la gente tiene derecho a conocer las estructuras de costo de por qué se realizan estos aumentos y además una consideración que la tarifa del servicio público no solamente tiene una consideración económica sino también una consideración social ¿Esto también contemplaría la creación de un ente de control provincial? Exactamente, tiene consecuencias en cuanto a lo que debe significar un capítulo de derechos de los usuarios un capítulo de deberes de las empresas un capítulo de tener control un capítulo de audiencias públicas y un capítulo de tarifas Usted cuando abre la canilla para tener agua no tiene posibilidad de opción no puede como cuando compra un par de zapatillas ir al mercado y dice me da para comprar la más barata o compro la más cara porque precio y calidad lo elijo yo de acuerdo a mis posibilidades económicas el servicio público tiene un carácter monopólico y único y por lo tanto lo que debe garantizar siempre desde el Estado es la universalidad es decir que nadie se quede sin luz sin agua sin gas y en segundo lugar lo que debe ser tarifas justas y transparentes o sea que que todo esto es lo que queremos nosotros plasmar en una ley para preservar lo que en definitiva es el derecho de los usuarios ¡SUSCRÍBETE! 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 CC por Antarctica Films Argentina